Cualquiera, incluso tú, siendo un tipo normal, puede llegar donde se proponga. Hay muchos ejemplos de personas que, partiendo de la nada, han conseguido todo aquello que deseaban. Nadie es mejor que tú. Solo se ha convertido en alguien mejor que tú. Los ganadores no son los elegidos por el universo. Los ganadores se eligen a sí mismos. Puedes triunfar en cualquier cosa que te propongas. Tu capacidad de aprender es tu activo más valioso. Nadie sale del útero materno siendo un genio de nada. Y todo el mundo antes que maestro fue aprendiz. En esta vida todo se decide y todo se aprende. Primero, uno decide lo que quiere. Y luego aprende todo lo necesario para llegar a donde quiere llegar, a través del estudio y de la práctica. Robert J. Stenberg, psicólogo y profesor de la Universidad de Yale, dice El factor más importante para adquirir pericia no es ninguna habilidad innata, sino el compromiso decidido. El propio Aitor Zarate escribe en La simplicidad del primer millón Si hay algo que ha demostrado la historia, es que cualquiera puede ser rico y ganador. Da igual si eres gordo o flaco, guapo o feo, rápido o lento, limpio o sucio, donde hayas nacido, cuál es tu punto de partida, quienes hayan sido tus padres o la educación recibida. Hay ejemplos de todos ellos, así que seas como seas, puedes cambiar y triunfar. Por tanto, no hay excusa posible nada más que tu propia pereza, dejadez y mediocridad. Muchas personas que tenían un punto de partida mucho peor que el tuyo, han llegado justamente al lugar que querían. Si fue posible para ellos, también lo es para ti. Es el primer concepto que debes tener claro antes de nada. Simplemente quiero que sepas que todo se aprende y que si realmente quieres conseguirlo, lo harás.